Deja que el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 8, versos del 22 al 26 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano le untó saliva en los ojos y le impuso las manos y le preguntó ¿Ves algo? Levantando los ojos, dijo Veo hombres, me parecen árboles pero andan Le puso otra vez las manos en los ojos El hombre miró Estaba curado y veía todo con claridad Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Oh, deja que el Señor te muerda en su espíritu de amor ¡Gracias!